Con la idea de asegurar que todo esté listo y dispuesto para la nueva versión del Festival de la Leche y la Carne de Osorno, las autoridades llegaron hasta el Estadio Parque Achot para revisar sus instalaciones, cuyas jornadas serán este viernes 26, sábado 27 de enero, desde las 20 horas. El alcalde Jaime Bertín fue acompañado por carabineros, PDI, bomberos y personeros de la Asociación Chilena de Seguridad. Y hemos podido certificar que se están adoptando las medidas de seguridad suficientes para resguardar el evento que se va a realizar este fin de semana y que se realice de la mejor forma y con la mayor seguridad para las personas. Hay coordinaciones que se están haciendo entre el municipio, entre bomberos, entre la Policía de Investigaciones y carabineros con sus planes de contingencia para el resguardo de la actividad y sobre todo el resguardo de la comunidad osornina. La Policía de Investigaciones, dentro de su función, van a tener personal de civil dando vuelta a las emisiones, tratando de detectar la comisión de algún tipo de delito. Y al mismo tiempo tratar de prevenir el consumo de drogas, ya sea con personal de la brigada antinarcótico, que van a andar con el can detector por diferentes zonas. Tengo una dotación de 40 guardias de seguridad privada, más una dotación de cuatro supervisores de seguridad, un jefe de seguridad, más nuestros subgerentes de operaciones que también va a estar presente, nuestra prevencionista de riesgo, todo el equipo volcado a esta actividad. Bomberos de ozono también se suma a la seguridad de quienes asistirán al evento y para ello han destinado al personal idóneo para estos efectos, señala el oficial de la quinta compañía de rescate, Rodrigo Jara. Vamos a acudir con un carro de rescate técnico pesado, el carro de la unidad de la quinta compañía, y con una dotación de 10 voluntarios. ¿Voluntarios que están capacitados para qué labores? Obviamente un personal altamente capacitado en la inmovilización, transporte y atención de lesionados en algún tipo de contingencia que ocurra en este lugar. Para el productor del evento, Claudio Acosta, el escenario y la iluminación como el sonido encantarán a los asistentes al Festival de la Leche y la Carne 2018. Bueno, este es un escenario de lo que se está utilizando actualmente, que es lo más seguro que es el sistema layer. Tenemos un escenario que tiene entre 35, más o menos 35 toneladas en estructura. Es un escenario que tiene 14 metros de altura en la parte más alta, lo que hace bastante grande, se ve mucho más imponente para la gente. Tenemos una boca de escenario de 18 metros, y también nos vamos a hacer un diagonal, que es una cosa más técnica, pero nos permitió ampliar el rango de visión para la gente, con la idea de que la gente se acerque al escenario, porque a veces uno de los problemas que la gente se tiene que alejar, porque las bocas de escenario son muy angostas. Entonces hemos hecho un diagonal que nos permitió tener una boca de 18 metros, cosa de asegurar un ángulo de visión mucho más alto, digamos. Este es todo con un sistema de piso layer también, que hace que el piso sea parejo, que no tengamos problemas de accidente, no hay clavos, siempre pensando en un tema de la seguridad. Hemos hecho, como todos los años, un tremendo esfuerzo para traer un festival de categoría a la gente de Osorno, no solamente a la gente de Osorno, sino a la gente de la región, mucha gente del país que viene a este evento. Por lo tanto, queremos que la gente venga a disfrutar de este evento que se hace una vez al año. Tenemos la seguridad completa con la policía de investigaciones, carabineros, tenemos bomberos que están presentes, muchos guardias privados que vamos a colocar nosotros. Va a haber la mutual de seguridad con ambulancia, nosotros con otra ambulancia, personal médico. O sea, está todo asegurado para que esto resulte bien. La calidad, la ficha técnica, el sonido, ustedes ya la escucharon, perfecta, yo creo que va a ser espectacular. Y los artistas de primera línea, por lo tanto, un espectáculo maravilloso. Y solamente esperar que la gente nos responda ahora a este evento, que como la gente lo pidió el año pasado, ustedes se recuerdan, que decían que la entrada era muy cara, todas las cosas que hay. Bueno, hemos querido hacer un festival más popular, mucho más cercano a la gente y hemos fijado un valor de entrada para todos iguales en 2.000 pesos. Vamos a ver cómo resulta la cosa. En el Estadio Parque Chot se impresionaron las instalaciones, se dio cuenta la técnica del sonido, iluminación, además del dispositivo de seguridad dispuesto para las miles de personas que se estima llegarán el viernes 26 a 27 a presenciar la décima tercera versión del Festival de la Leche y la Carne y la diversidad de artistas como Miriam Hernández, Buddy Richard, Noche de Brujas, El Chico Trujillo y el humor de Bombo Fica y Mauricio Flores, entre otros.